Bien, todo parece indicar que sacrificaron a Charlie Mariotti en el PLD, y lo sacrificaron y creo, creo que él no sabía nada del ritual que iban a hacer, porque como se están dando las cosas, lo que aparentemente va a pasar es que el único de los dos, de Danilo Medina y Charlie Mariotti, que realmente se va a tener que ir del comité político, o por lo menos no del comité político, por lo menos de su puesto, de secretario general, es Charlie Mariotti, y que Danilo Medina se va a quedar con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé si tú viste la actitud que tenía Charlie Mariotti cuando estaba anunciando la decisión, decisión que supuestamente fue algo de mutuo, o sea, una iniciativa de ellos dos, de no nos vamos a presentar o vamos a renunciar, pero la cara que tenía ese señor, de incomodidad, era muy visible, y se contradice en el sentido de, fue una decisión propia, fue una decisión propia, su cara no decía que fue una decisión propia, y fue una reunión de más de cuatro horas, lo que ahí, la cara que ese señor presentó es que, bueno, me obligaron a esto. Y yo le decía a ustedes que me parecía un acto de demasiada cobardía de que Danilo Medina no estuviese ahí en esa rueda de prensa anunciando eso. Es decir, él dice, nosotros no nos vamos a presentar, el presidente del partido tampoco se va a presentar, pero el presidente del partido no está ahí, no está dando la cara, no lo está diciendo él. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto todos estos días como un grupo de funcionarios y de comité político han estado haciendo un media tour, diciendo que eso es un error, que el presidente del partido renuncie, que no se pueden apresurar las cosas, y vimos cómo uno de los primeros que saltó a la defensa de Danilo Medina, a decir que Danilo Medina tenía que quedarse allí, fue Marchena. Roberto Rodríguez Marchena. Bien. Luego vimos a Francisco Javier García diciendo que no, que eso es, que Danilo Medina todavía tiene mucho que aportar en el partido y que debe quedarse allí. Y lo más sospechoso es que yo hasta ahora, hasta el día de hoy, no he visto a ninguno de, a ninguno, a ningún aspirante a la presidencia del partido de la liberación dominicana. Nadie ha dicho. Secretaría ya por lo menos hay dos claros. Johnny Pujols, que obedece a Danilo Medina, de hecho, Roberto Rodríguez Marchena, cuando anuncia a Johnny Pujols en las redes que tiene intenciones de presentarse para la Secretaría General, de inmediato Roberto Rodríguez Marchena dio una fórmula. Danilo y él. Entiendes, estás viendo cómo parece que todo estaba planeado. Y, o sea, ya van varios, van más de tres que han dicho sus intenciones de aspirar al puesto de Charly Mariotti. José Dantes también. Bien, José Dantes. Al puesto de Charly Mariotti. Y toda esta proclamación de que no, de que Danilo debe quedarse. Es decir, así van a pasar las cosas. El que más perdió aquí fue Charly Mariotti. Estamos hablando de que Charly Mariotti, habría que analizar. O sea, ¿es tan responsable Charly Mariotti del adebacle del PLD, es tan más responsable que Danilo Medina? Pero yo no, es que es imposible. Si en el año 2019, ya cuando Danilo Medina había hecho todo el desastre que hizo, todavía Charly Mariotti, por lo menos en su provincia, mantenía un nivel de aceptación grande. Todo pronosticaba de que Charly Mariotti iba a ser uno de los pocos sobrevivientes del tsunami que se veía venir del cambio. Y sorprendió cuando perdió la provincia. Por eso, porque era un hombre, recuérdate que era un hombre que supuestamente estaba mediando entre Lionel y Danilo, ¿no? Y entonces, presentar ahora como la renovación y sacrificar a Charly Mariotti es como el cordero que carga toda la culpa por los pecados de los otros, ¿no? Y dejar a Danilo Medina ahí en la presidencia, no están haciendo absolutamente nada. Nada están haciendo. Y hay que ver, porque, vuelvo y te repito, este plan yo no creo que Charly Mariotti estaba consciente de eso. Y no nos sorprendamos cuando veamos declaraciones de Charly Mariotti que es un hombre que sabe y conoce muy bien el efecto de los medios de comunicación y cada vez que él se siente un poco amenazado, él dice algo. Dice algo y deja caer algo. Ustedes van a ver ahora a Charly Mariotti. ¿Cómo va a reaccionar con esta conspiración? A todas claras. O sea, todo el mundo aspirando a su puesto. Nadie, nadie ha dicho, yo quiero ser el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Nadie. Y los que, por uno pudiera pensar, bueno, méritos, Francisco Javier, pudiera ser, pero mira lo que Francisco Javier dice, no. Danilo tiene que quedarse ahí. Sí, Danilo tiene que quedarse. Mira. A Juan Ariel. Sí, a eso voy Juan Ariel. Juan Ariel. Voy ahora con Juan Ariel. De hecho, Juan Ariel se apeó. Él dijo que, ahora, Juan Ariel dijo algo un tanto, dejó caer algo que es justo como debatirlo también o traerlo a la mesa. Que es el tema de que yo lo que defiendo es una idea. Yo lo que elijo. Yo lo que defiendo es una idea. Pero además, no tengo tiempo. O sea, no tiene, o sea, él no puede asumir una presidencia del partido porque tiene ocupaciones académicas. Recordemos que él es profesor de Harvard. Entonces, él es profesor de Harvard y tiene que hacer, tiene que estar presente a la hora de impartir clases. No es nada más de que cositas virtuales. Entonces, él dice que ya, ya él pone esa limitante de su compromiso académico. Y además de eso, dijo algo que me llamó mucho la atención. Yo defiendo una idea. Cuando él dijo eso, defiendo una idea que te pone a pensar que puede ser que una idea a largo plazo, a largo alcance, que esa idea te puede dificultar la, o sea, que esa idea va a chocar con ser presidente del PLD. Esa idea no tiene que ver con el tema de una burocracia partidaria, sino algo más. Eso, eso lo dejo ahí. El otro es Francisco Domínguez Brito. De él se ha hablado también como presidente del PLD y tampoco ha mostrado mucho interés. Se le ha dicho, no, hay que dejar que como que se desarrollen los acontecimientos, bla, 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 bla. Yo creo que esos dirigentes son muy inteligentes. Se están llevando lo que tú estás diciendo, ¿no? Eso que tú has propuesto aquí, eso que tú has tirado aquí y por cómo se están dando los acontecimientos posteriores en los últimos días. Se están dando cuenta que todo se trata de una, de una farsa que montó Danilo Medina. Ya yo empecé a sospecharlo cuando Johnny Pujols se lanzó para ello, para ser el secretario de general. Y vi el coro que le hace Roberto Rodríguez Marchena, hombre fiel a Danilo todo el tiempo. Y después le devolvió el elogio diciendo como que Roberto Rodríguez Marchena creo que no es el comité político todavía. No. Me parece que no. Entonces ya él dijo, ah, y tú en el comité político. Le dijo Johnny Pujols. O sea, después nos enteramos en una entrevista que hace Robert, que le hacen a Robert de la Cruz, el asistente personal de Danilo Medina. Indilgándole la derrota a Abel Martínez, más que otra cosa. Dijo que hay un documento de apoyo a Danilo Medina, de que se quede, de petición de que se quede, de más de mil o por lo menos mil miembros del comité central. Entonces la maquinaria se ha echado a andar definitivamente para que Danilo se quede. Y Charlie Mariotti no, o sea, Charlie Mariotti tiene una independencia. Charlie Mariotti no es un hombre que puede manejar a Danilo Medina. Él ha sido fiel a Danilo Medina en muchos aspectos. Pero hay otros en los que no. Charlie Mariotti también tiene sus propios intereses. ¿Tú entiendes? O sea, Charlie Mariotti no es un tipo que es lo que diga usted, Danilo. Y recordemos que para las, qué sé yo, las elecciones de las autoridades del partido, por allá por 2021, me parece, no era él al que querían. ¿Recuerda eso? No. Al que se supone iba a ganar era Bichara, Rubén Bichara. Es el que quería Danilo Medina. Y Monchi Fadul se le paró en dos patas y le dijo, pero tú tienes la presidencia, Bárbaro. También la secretaría general. No, no, no. Y él fue el que encabezó eso. Y me hace mucho sentido, incluso con la actitud que tiene Monchi Fadul, que no ha hablado de esa vaina. Él no ha hablado, no ha hablado y ya no es leyenda urbana el hecho de que él se cruzó de brazos en Santiago a la hora de trabajar por Abel Martínez. La cosa está complicada y yo creo que sí, que se está moviendo eso de que Danilo se quede, en este caso, por aclamación. Sí, es lo que yo digo. Estos tipos no sueltan, no sueltan. O nueva vez por aclamación, nueva vez. Sí, nueva vez. Sí, fue aquella vez. En aquella vez fue, o sea, él no tenía rival. Sí, estos tipos no sueltan, no sueltan. Esa declaración, esa rueda de prensa de Charlie Mariotti diciendo que el presidente del partido, Danilo Mediano, se iba a presentar más. Eso. Y sencillamente con el hecho de que no estaba allí Danilo. Es que ya te lo dice todo, o sea, no fue Danilo que se paró ahí a decir, no, yo no voy más. Entonces, ¿para qué? Bueno, para como se dé el plan de la aclamación de que no lo dejan ir, no lo dejan ir, no es Danilo que quiere, no lo dejan ir. Fíjate que la historia va a recoger que no fue él que lo dijo, sino que lo dijo Charlie Mariotti. No sé si tú me entiendes, o sea... Sí, es una, es un plan muy de, de mafia calabresa. Sí. Porque es como que, mira, yo no voy, yo no voy a todo lo que presenten aspiraciones, a ya yo sé cuáles son los que están presentando aspiraciones. Vas a romperle la cabeza. Y es para eso, para romperle la madre. Sí, pero... Y hay uno que otro aspirante que sí va a responder a mí, Johnny Pujolce es ese. Johnny Pujolce responde a él, responde mucho a él. Gente de Gonzalo también, aunque Gonzalo tiene otra historia con Danilo. Gonzalo también cree que la renovación del partido pasa por él más que por Danilo. Oye, esa vaina. ¿Cómo va a ser? Sí, hay un pinche, hay un pinche. Y lo tengo de fuente muy, muy fidedigna, ¿eh? Hay, hay, hay una vaina ahí con Gonzalo. Pero Gonzalo no nos muestra de interés. Hay un, hay un... Eh... Bueno. Bueno, Maracayo. No sé. No sé, porque yo te repito, la estructura en la que funcionó Abel es de Gonzalo. Y Johnny Pujolce es de ahí. Sí, pero, pero las, en ese caso, la fidelidad puede moverse sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, yo creo que sí, que ahí hay una, una suerte de, de plan. Tírense lo que van a aspirar, Secretaría General, presidente, presidencia. Bueno, ya esto es para como ir identificando quiénes son, lo que él entiende son, son desafectos. Para cortarle la cabeza. Porque eso es lo que va a ocurrir ahora en el PLD. Van a... Los que van a aspirar tienen que arrimarse a un árbol. Todos, todos, todos tienen que arrimarse a un árbol. Y la verdad que así no se hace renovación. Así no se logra una, un cambio a nivel de, de, de la estructura del PLD, que es lo que necesita. Pero a ellos no le importa. A ellos no le importa, Maracayo, que se vayan todos. Todos los que valen la pena ahí. Los pocos que quedan que valen la pena ahí. No les importa que se vayan esos jóvenes. Porque van a seguir recibiendo la asignación de la Junta Central Electoral. Es un partido mayoritario todavía, aunque esté en franca depreciación. A ellos no les importa. Danilo se va a quedar con el PLD en sus manos hasta que se extinga. Hasta que le pase lo que a Miguel Vargas Maldonado con el PRD. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a pasar. Es una pena porque, te repito, hay gente todavía en el PLD que sé que vale la pena. Que es muy, que es muy buena. Que es muy valiosa. Y que si se queda en el PLD, pues se va a ver arrastrada a toda esta, a toda esta podredumbre. Como Zoraima Cuello, como el mismo Juan Ariel Jiménez. Hay gente que, y tengo amigos también, que tienen mucho valor. Tienen valores y están ahí. Y que se la están jugando. Porque, óyeme, tú decir, óyeme, hay que cambiar esta vaina ya. Tenemos que ser autocríticos. Nada más decir eso en el PLD de Danilo Medina. Ya eso de por sí es una afrenta. Porque Danilo no falla. Danilo no acepta, no acepta autocrítica. No se hace autocrítica. Y eso ustedes lo ven, lo han visto en más de una ocasión. Ustedes no recuerdan, recién perdido. Cómo culpó a la base. De que se acostumbraron a lo cuarto. A que le den dinero. Y él lo culpó a ellos, esa vaina. No, ustedes se acostumbraron a que no se mueven si no era en la logística, si no era en su cuarto. Pero él no falla, él no, el impoluto. Está feo, está feo el PLD. No, y lo que te digo, o sea, si tú, la única forma de que se aparten esto es, aparentemente, como lo hemos visto, es que fallece, que mueran. Que mueran. Es la única forma. Y fíjate, Miguel Vargas, cómo llevó al PRD a lo que hoy en día. ¿Quién iba a decir el PRD? Un partido, el partido más grande que ha habido en la República Dominicana. Un ícono de la dominicanidad, prácticamente. Es decir, aquí había un tiempo que era, o sea, el PRD era como decir que Lisey, por ejemplo, ícono de la dominicanidad. Amado y odiado al mismo tiempo, pero mira lo que es hoy en día. Y es exactamente el mismo camino que está llevando el PLD. Y fíjate que Miguel Vargas Maldonado nunca fue presidente de la República. Danilo Medina fue dos veces presidente de la República. Él va a tener mucha más justificación, él internamente, de decir, no, este partido me pertenece. Y yo fui dos veces presidente de la República. Y muchos de ustedes, yo lo hice millonario, o sea. Y está esperanzado en que las personas miren hacia atrás. Y reconozcan, oye, sí, Danilo, tuvimos mejor contigo. Danilo tiene esa esperanza. Por eso, por eso, yo pienso que está armando todo esto para quedarse allí. Y él sabe que viene una reforma constitucional, men. ¿Quién? Dime. Él lo sabe. Otra cosa también que Danilo debe estar pensando es que no es lo mismo tú negociar con el poder, siendo tú presidente de un partido, a tú sencillamente ser miembro de un partido. Y más todo el problema que tiene Danilo Medina con sus allegados que están enjuiciados con sus familiares. Es decir, él sabe. Lo mismo, o sea, si yo me desmonto de aquí, hasta para la publicidad internacional le puede servir. Persecución política, el gobierno dominicano contra el presidente del partido, de un partido de oposición. ¿Entiendes? O sea, y más ahora que ya él no va a ser diputado del Parlacén. Pero hay que ver por qué el partido de la liberación dominicana, él lo pudo, él pudo tomar la presidencia del partido de la liberación dominicana en el 2000... 20, 21. Cuando todavía había una base importante, ellos sacaron un millón y pico de votos y muchas de las bases estaban pidiendo el cambio. Acuérdate que se hizo eso, ese congreso fue también como para... Mira, el resultado que obtuvimos, hay que hacer una reestructuración y al final él pudo lograr tomar el partido. Y nada cambió. Nada cambió. Y él pudo... A él lo premiaron. O sea, lo hicieron presidente del partido. Cuando las quejas eran... Tuvimos este resultado desfavorable y uno de los responsables, de los mayores responsables, fue Danilo Medina y Leónel Fernández en su lucha personal. Sacaron un millón y pico de votos y él logró controlar toda esa base, todos esos votantes, lo logró controlar para que le dieran el partido, lo premiaran. Imagínate qué no puede hacer ahora cuando ya ese partido lo que quedan son 400 mil personas que votaron por ese partido. Lo puede... Puede... Puede manipular mucho más. Sí. Hay menos personas que... convencer. Es decir, señores, olvídense del PLD y las personas que están allí que realmente, si tú te pones a pensar, vamos, tienes que hacer un esfuerzo para sacar dos, tres, cuatro, cinco personas que tú digas estas personas pueden representar un cambio. Aunque no lo sean realmente, pero pueden servir para la estrategia del cambio. Cuenta cinco. Te va a dar trabajo, men. Te va a dar trabajo. Ahí no queda nadie. Ahí no queda nadie. Las pocas personas que quedan allí, como tú dijiste, por ejemplo, tú dijiste ahorita... Hablamos de Juan Ariel Jiménez, por ejemplo. Zoraima Cuello, por ejemplo. Pero es que estas personas no pueden... no pueden impulsar ni declarar ni profesar un cambio cuando van a tener a Danilo Medina de presidente ahí. No, no pueden. La única forma es que ellos mismos exijan, bueno, nosotros podemos sí prestarnos para el cambio, pero exigimos que Danilo Medina pues se aparte. Y no va a pasar. Y no va a pasar. Entonces si no va a pasar eso o eso o Juan Ariel Jiménez y todos los otros que uno pueda entresacar así, si realmente quieren hacerle un favor al país y servirle, pues entonces deberían formar tienda aparte. Formar tienda aparte. Servirse de ese partido. De lo que... Yo lo que he escuchado de hecho, Maracayo, es hasta hasta la idea de que o bien pase lo que tú estás diciendo, de que ellos formen tienda aparte o de que gran... Que no va a pasar. Un número de la base. Estamos hablando de Juan Ariel Jiménez. Señores, Juan Ariel Jiménez es hijo de Ferocho Jiménez. O de que un número o que un número importante de la base pues no accione en el partido. Oye lo que te estoy diciendo. De que no accione en el partido y que entonces apoyen a un Juan Ariel Jiménez, a un candidato de esas prestancias, o sea, de ese nivel, como él no hay más en el PLD. Por eso te digo él. Imagínate esto. A modo de movimiento externo. Y no es decabellado lo que estoy diciendo. Oye, ¿por qué? El PRD, ¿verdad? Que llevó Hipólito Mejía al poder en el 2000. Está bien. Era un partido aceitado, ¿no? Un partido unido por lo menos efímeramente con el propósito de llegar al poder. Digo efímeramente porque sabemos que el día 1, 17 de agosto, empezó a ser el mejor opositor del partido, el mismo Atoy de Camps, secretario general del PRD en ese entonces. ¿Cuál fue el movimiento que se constituyó en poder y que accionó para que Hipólito llegara, PPH? Y así tú ves todos movimientos externos que fueron tan o más importantes para la consecución del poder y la consolidación del poder. O sea, que la solución en caso de que Danilo Medina insista en quedarse como todo luce, es que dirigentes importantes del PLD se salgan de ahí o de los jóvenes y que accionen a favor de una candidatura desde el exterior. Eso es lo único que podrían hacer. Plan difícil no me parece lo más productivo, pero al final del día tú no lo puedes descartar. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y ahí está la cajita de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!